El 2023 sigue trayéndonos series. En este caso, Disney ha estrenado una comedia británica con una premisa bastante peculiar. Todo el mundo a los 18 años adquiere un poder. Un poder totalmente aleatorio que a la protagonista no le ha llegado aún. Y eso que ya tiene 25 años. En este vídeo te resumo... Extraordinari. Jen está en una entrevista de trabajo en la que no puede evitar ser súper sincera con la que la entrevista. Y es que la mujer tiene el poder de que todos le digan la verdad. Claro, siendo así, es lógico que Jen no consiga el trabajo. Estamos en un planeta en el que todo el mundo que tiene más de 18 años tiene un poder. Todo el mundo menos Jen. La chica sobrevive como puede en un piso de alquiler con su mejor amiga Carrie y su novio Cass. Ella trabaja como abogada en un bufete, pero no por sus dotes de abogacía, sino porque Carrie es capaz de traer de vuelta a los muertos a través de su cuerpo. Gracias a esto, muchos de los clientes consiguen discutir con su familiar temas de la herencia. Su novio Cass es capaz de dar marcha atrás el tiempo. Esto lo descubrimos cuando Jen le pilla con un disfraz patético y el chico cae en que puede rebobinar el tiempo unos segundos para evitarse la vergüenza. Volviendo a casa de la desastrosa entrevista, Jen decide adoptar a este gatito callejero, que resulta finalmente es un ser humano que lleva tres años atrapado en el cuerpo del animal. Esto Jen aún no lo sabe porque la chica ha decidido quedar con un tío aleatorio para echar un polvo. Lo que nos espera Jen ni de coña es que el chaval tuviese el poder de provocar orgasmos con solo rozarla. Lo que es perfecto para Jen, si no fuese porque el chico le dice que quiere ir despacio. Jen se queda sin su orgasmo, pero no Semenator. Sí, a los tres les ha parecido buena idea ese nombre para el gato. Este está que se vuelve humano y que vuelve a su forma de gato mientras Jen visita a su familia por el 18 cumpleaños de su hermana Andy. Por cierto, el padre de Jen murió y ahora solo habla con él a través de su amiga Carrie. Jen odia a su madre, pero más aún a su hermanastra pequeña. La niña es completamente insoportable y resulta perfecta al lado de ella. Lo hace todo bien y es por eso por lo que Jen disfruta cuando la niña apaga las velas y su poder no se manifiesta. Al rato, mientras Mary intenta entenderse con la tecnología, que a la pobre le ha tocado el poder de controlarla cuando no sabe ni usarla, Jen se da cuenta, al igual que todos, que el poder de Andy es nada más y nada menos que el de superfuerza. Jen, que ya ha tenido suficiente por hoy, decide ir a buscar a su folla amigo al que pilla en mitad de una cita. La chica solo encuentra consuelo en su amiga Carrie, que la anima a inscribirse en un curso para personas a las que aún no les ha llegado su poder. Jen va súper entusiasmada hasta que se entera del precio del curso, 9.000 libras. Ella, Carrie Cash, decide en seguir los consejos de una web que indica cómo encontrar tu poder. Primero lo intenta tiborrándose a comida picante, después yendo al dentista para ver si con el estrés que le produce su poder se manifiesta, y después Carrie Cash pasan al plan C, orquestando un secuestro para estresarla más aún. El problema es que Jen ha pedido un tranquilizante en la consulta, y ahora está más que feliz en el maletero. Los amigos ven como la grúa se lleva al coche, teniendo que acudir para su desgracia a la hermana de Jen. Esta, gracias a su fuerza, consigue liberar a la chica, yéndose corriendo a casa a solucionar los audios patéticos que le ha enviado a su folla amigo con una distracción mayor. Una foto sexy de ella. Mientras está en el lío, se da cuenta de que su gato se ha convertido en humano. El chico les explica la situación, pidiéndoles ayuda porque no recuerda nada de antes de ser gato. No sabe quién era su dueño, ni qué se debe hacer siendo humano. Para colmo, ni las fotos sexys de Jen sirven para que Luke no pase de ella. Aún así, Jen está contenta porque cree haber encontrado su poder. La chica está convencida de que cuando le vio las tetas, su gatito se convirtió en humano. Y claro, no puede resistirse a probarlo con este perro. Pero no, no funciona. Mientras Jen sigue aguantando en un trabajo de mierda con una jefa repelente que tiene el increíble poder de aparentar ser una niña, a Carrie le llega una oferta que no puede rechazar. Traer de vuelta a un señor cantante para que haga el disco que se quedó a medias, y así este hombre y su discográfica puedan forrarse. Jen, que está fatal de pasta, ve negocio aquí. Se trajea y acompaña a su amiga para conseguir que Carrie no haga el trabajito gratis. Negociando, llegan hasta 300. Jen acepta pensándose que son 300 libras, hasta que se da cuenta de que el hombre le está hablando de 300.000 libras. Obviamente aceptan enseguida, mientras Cash ha decidido montar su propio grupo de superhéroes para combatir el mal. Xemeneitor le pide acompañarlo para conocer más cómo funcionan los humanos, presentándose a la entrevista una chica imán, uno que tiene una impresora 3D en el culo, otro que atrae a la fauna marina, y este otro que atraviesa paredes pero que todavía no lo controla mucho. Jen disfruta mientras tanto de todos los requisitos que ha exigido por contrato, dándose cuenta a Carrie que las letras de la canción del muerto son totalmente denigrantes para las mujeres. Las amigas deciden cambiar un poquito la letra, y por culpa de sus principios se quedan sin la pasta. Cash ya ha formado su grupo entre los que están el de la impresora 3D, él atraviesa objetos, él atrae peces, y uno que tiene supervelocidad. Ahora solo les queda encontrar el motivo por el que luchar, decidiendo que van a ayudar a las mujeres que estén en apuros. Los primeros casos no salen muy bien que digamos, mientras Xemeneitor se queda enganchado a la mujer imán. Jen decide llevarlo a este veterinario que escucha las voces de los animales, para así averiguar si el gato tenía chip y por tanto pueden dar con su dueño. Efectivamente lo tiene, y se enteran así de que el dueño murió tras perder a su amado gatito. Carrie está desesperada limpiando medio piso, que es lo que la chica hace cuando lleva mucho tiempo sin tener un orgasmo. Ella y Cash están cada vez más distanciados porque el chico está lo suyo intentando salvar el mundo. Es así como se le ocurre visitar al chico de los orgasmos con la esperanza de llevarse una alegría. La cosa al final no sale bien, al igual que a Cash y a su grupo que terminan metiéndose en una pelea. El chico es incapaz de echar el tiempo hacia atrás y salvar a sus nuevos amigos, provocando así que el grupo se disuelva. Cash entra en depresión mientras Semenator hace lo que puede para animarlo. Jen y Carrie asisten ahora a la graduación de la hermana de la chica, ya que han invitado a Carrie para que dé un discurso por haberse convertido en abogada tras sus estudios. Es ahí donde las amigas se reencuentran con una antigua compañera que hacía bullying a todo el mundo, y que ahora gracias a su poder se ha convertido en una buena persona. La chica es capaz de revivir los recuerdos y es así como le enseña a Carrie que realmente tiene idealizada su amistad con Jen, enseñándole que esta le jodió los mejores momentos de su vida. Jen se entera mientras tanto de casualidad de que su hermana le ha mentido a sus padres, y que no ha conseguido entrar en el conservatorio como les había dicho. Pero lo más fuerte y nunca mejor dicho es que debido a su fuerza le ha roto el chiche a su novia. Jen utiliza esta información para joderla, haciendo que diga delante de todo el mundo que es así de perfecta gracias a la influencia de ella. Cuando llega el momento del discurso de Carrie, la chica se da cuenta de que Jen es súper egoísta y que jamás la ha escuchado. Lo comprueba en el baño confirmando que Jen no sabe absolutamente nada de sus problemas. Jen y Carrie discuten decidiendo al día siguiente no hablarse. Carrie intenta refugiarse en su novio, pero este sigue deprimido por haber jodido su grupo. Mientras que Jen decide volver a intentar meterse en el grupo que le ayudará a encontrar su poder por la módica cantidad de 9.000 libras. Allí, mientras rellena el formulario, conoce a esta chica, que al igual que ella, tampoco ha conseguido encontrar su poder. Jen se lo pasa en grande con ella dándose cuenta ambas de que deben aceptarse a pesar de ser diferentes. Juntas deciden colarse en la agencia para destrozarla, viniéndose Jen arriba y meándose en el mostrador. Justo en ese momento a la recién nueva amiga de Jen le viene su poder, que no duda en utilizar cuando aparece el de seguridad. Cass ha decidido ir uno por uno a pedirles perdón a los de su banda, mientras que Semenator echa saliva en una carta para intentar encontrar sus orígenes. El chico acompaña a Carrie que está súper triste por haberse distanciado de Jen, siendo finalmente un puzzle erótico el que vuelve a unir a las amigas. Cass ha conseguido reunir de nuevo a su banda, menos al de super velocidad que ahora ha decidido montárselo por su cuenta junto a la imanes y a otros cuantos. Carrie y él cada vez pasan menos tiempo juntos y es así como la chica termina hablando con Carlos I. El hombre sí que sabe cómo escuchar a una chica y poco a poco Carrie se va pillando de él. A Jen se le ha ocurrido otra cosa para conseguir pasta, apuntar a Semenator a un concurso de animales con habilidades. Spoiler, no sale bien. Pero la tontería del concurso y del baile que se marcan hacen que Semenator y Jen se en cuenta de que quizás, y solo quizás, están empezando a gustarse. Carlos I y Carrie están en una cita en la que la chica se ha puesto acorde a la situación, hasta que aparece Cass pidiéndole perdón y esta manda a tomar por culo al muerto. A pesar de la emoción del momento, Carrie confirma que ya no tiene interés alguno en su novio. Todo lo contrario que Jen que besa sin pensárselo mucho al que fue su gato, dándose cuenta al día siguiente que este aún no entiende mucho lo de los tiempos. Semenator ya ha trasladado sus cosas del baño a la habitación de Jen y está pintándola porque según él, ahora son novios. Jen le para los pies mientras los compañeros de piso deciden que es el momento de hacer una fiesta en el piso. Es durante la fiesta cuando Jen le explica a su ex Es también durante la fiesta cuando se presenta a la madre de la chica para intentar acercarse más a ella, y es también durante la fiesta cuando Carrie decide dar el paso definitivo y dejar a Cass. El chico que se da cuenta elabora un plan junto al que tiene una impresora en el culo, para meterse muchas bebidas energéticas en el cuerpo y así tener energía para echar el tiempo hacia atrás cada vez que Carrie intente dejarlo. Semenator decide agarrar sus cuatro cosas y marcharse del piso, mientras Jen se ilusiona de nuevo con su folla amigo que al pensarse que Jen tiene novio, ahora sí que quiere tener algo con ella. Jen, de camino a volar con el chico, porque es su superpoder, se da cuenta de que con quien realmente quiere estar es con el que fue su mascota durante un día, mientras que Carrie se da cuenta de que su novio ha estado echando el tiempo hacia atrás para que no lo deje, contándoselo a Jen que le ayuda a cansar tanto al chico que al final es incapaz de utilizar su poder. Carrie rompe con Cass, mientras Jen va a buscar a la basura al que cree Semenator. El chico aparece en forma humana y ambos se dan un apasionado beso bajo la lluvia. Al volver, Jen se sincera con su madre, diciéndole que el único que la escucha es su padre a través del cuerpo de su amiga. La mujer le pide perdón, diciéndole delante de todos que ella le pagará la clínica para que consiga encontrar su poder. Cuando Jen le dice lo que vale, la madre le dice, pues va a ser que no. Jen y Semenator comienzan su historia de amor con Carrie deprimida en los pies de la cama. El chico se ofrece a hacerle el desayuno a Jen, y cuando va al súper, una niña le señala diciéndole a su madre que se parece a papá. ¡Suscríbete al canal!